Este es una estufa amada de cuatro jugones. El problema que presenta es que los jugones están dando muy poca llama. Estamos con una sonda abriendo un poco más el inyector para que deje salir más gas y el jugón funcione correctamente. Este jugón se abre con una sonda de un milímetro porque estamos trabajando con gas natural. Ahora vamos a regular el de la parte de atrás que es más grande. Esta es la llama que produce este jugón. Se ve que es una llama supremamente mínima. Este jugón está completamente tapado. Vamos a pasarle la sonda de un milímetro para poderle dar la llama que es la propiedad para este tipo de quemados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno vemos que la llama ha mejorado pero vamos a darle un poco mas un poco mas bien ahora si la llama es una llama buena y vamos ahora a graduar este fogón grande la medida para gas natural es de 1.2 2 2 3 4 4 6 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 19 19 20 20 19 19 20 21 21 22 22 22 23 23